Abril de 2016, recordarán a Camilo, el gatito que fue rescatado o que estaba atorado en Razor Ribbon. Es un gatito sumamente amoroso. Hubo que amputarle la cola porque se le necrosó por la infección que se le dio por haber estado enredado en el Razor. Es un gato sumamente amoroso. Los que saben de gato saben que no cualquiera se deja sobar la panza. Y pues ahorita está en su hogar temporal, en espera de ser adoptado y que encuentre ese amor en un hogar responsable, que es lo que él necesita y lo que él merece, como un gato adorable que es. Cami. Camilo. Guapo, guapo.